Como muchos de vosotros sabéis, soy madrileña de adopción, pero soy gallega de corazón, profundamente gallega de corazón. Y cuando yo llegué a Madrid la primera vez, lo que me llamó la atención de Madrid fue el cielo, el cielo de Madrid. Aquí parece que el espacio es más abierto, parece que el cielo está como más arriba. Y lo que me sorprendió también fue que detrás de las nubes había sol, cosa que en La Coruña no veía tan a menudo como veo aquí. Otra cosa que me llamó mucho la atención de Madrid y que me gustó muchísimo fue el metro de Madrid. El metro de Madrid me gustó. ¿Por qué me gustó? Pues me gustó porque para una persona de un sitio pequeño como yo, el llegar a una ciudad tan abrumadora como Madrid fue un shock, un gran choque para mí. Y el metro me ayudó a entender lo que ocurría en Madrid por debajo para poder extrapolarlo después a la superficie. Así que este es mi pequeño homenaje a Madrid. En el día de hoy la ponencia me he basado en un plano de metro en el cual iremos pasando por las distintas paradas para poder analizar todos los conceptos básicos que son necesarios para poder comprender la importancia que podría tener la saliva y los posibles usos diagnósticos de la misma. Así pues, sin más dilación, nos dirigimos rápidamente a esa boca de metro y vamos a la parada, a la primera parada de nuestro trayecto que durará unos 40 minutos y esta parada será la parada de la introducción. Espero que disfrutéis tanto del viaje como yo preparándolo. Todos los aquí presentes conocemos mucho ya sobre la saliva. La saliva es una secreción compleja que en su lugar de origen en las glándulas salivales es hipotónica y estéril y que nada más entrar en la cavidad oral se contamina por todos los restos de alimentos y la patología, los patógenos y la flora habitual que encontramos en ella. La secreción varía entre medio litro hasta un litro y medio al día. Sabemos todos también de qué depende esa secreción salival y el 99% está formado por agua y el 1% restante estará formado tanto por material orgánico como por material inorgánico. Importantísima es la composición de la saliva y que puede influir indudablemente en todas las funciones que sabemos que tiene, la lubrificación, la función defensiva, la función digestiva, entre otras. Pero en esta ponencia cuando hablemos de saliva en realidad estaremos hablando, como podéis imaginaros, de fluido oral, ya que metemos, englobamos en esa palabra saliva, todas las secreciones provenientes de las glándulas salivales, tanto mayores como accesorias, del líquido crevicular, eritrocitos, leucocitos, restos de alimentos y flora habitual que se encuentra en la cavidad oral. Respecto a las técnicas de recolección salival, sabemos que puede ser estimulada y no estimulada. La saliva estimulada se produce aproximadamente durante dos horas al día y es fundamentalmente serosa ya que proviene de la glándula parótida. Por otro lado, la saliva no estimulada coincidiría con un 70% de la glándula submandibular y sublingual y siendo fundamentalmente mixta o mucosa. Cuando analizamos la literatura científica que habla sobre las aplicaciones diagnósticas de la saliva, casi todos los artículos mencionan unas consideraciones metodológicas indispensables para poder realizar una buena determinación de los biomarcadores y sustancias que queramos analizar. Esas consideraciones serán respecto a la recolección, al almagenaje, al tipo de secreción, a la posible contaminación de la muestra y productos que se pueden añadir para evitar esta contaminación y a los procedimientos analíticos que debemos estudiar previamente para saber cuáles son los más adecuados para la sustancia que vamos a analizar. Así, la técnica de recolección debe ser adecuada al biomarcador que vamos a estudiar. La composición salival, en muchos casos, depende del flujo y existen muchos productos, proteínas y enzimas que si realizamos una recolección salival estimulada, se verán aumentados también su actividad enzimática. Por lo tanto, podríamos tener un sesgo metodológico importante si no tenemos en cuenta el tipo de recolección que vamos a realizar. Asimismo, existen materiales para recoger algunos biomarcadores como hormonas que, dependiendo de la composición de los botes, deberán ser de cristal o de plástico. Es así en el caso de algunas hormonas, sobre todo hormonas sexuales. Bien, en la literatura existe mucha controversia también y existen o no se ponen de acuerdo, al menos, respecto a las recomendaciones que le deben dar, las instrucciones que se le deben dar a los pacientes incluidos en los estudios. Algunos autores mencionan que se debe esperar entre 30 minutos y 2 horas para poder tomar la muestra después de que el paciente haya fumado, consumido comida, bebidas energéticas o bebidas alcohólicas. Hasta incluso otros autores mencionan que sería conveniente que el paciente no ingiriese bebidas alcohólicas durante las 18 horas previas a la recolección salival. También, Filaire y colaboradores mencionan que los pacientes no deberían cepillarse los dientes previamente a la recolección de la muestra, ya que cualquier pequeño sangrado podría contaminar nuestra muestra y hacer que ese resultado estuviera artefactado en el posterior análisis. Y la literatura también afirma que a los pacientes habría que recomendarles que durante 48 horas previas a la recolección salival no deberían realizar ningún ejercicio extenuante. Lo que sí que se pone de acuerdo en la literatura es que un enjuague con agua destilada previamente, unos minutos previos a la recolección salival, puede ayudar a que esta secreción salival sea más adecuada y que esté menos contaminada por restos de alimentos y otros productos. Hay un consenso en el que la técnica más adecuada para recolectar casi todos los metabolitos, sustancias y biomarcadores es la secreción salival no estimulada. Bien el protocolo de Navacés de 3 o 5 minutos, según podemos ver en los libros y artículos de la doctora López Hornet, y las instrucciones generales que aconsejamos dar a estos pacientes es que no deben comer, beber, cepillarse los dientes, ni masticar chicles ni caramelos al menos una hora antes a la recogida de la muestra y no deben fumar al menos 30 minutos antes de la misma para no contaminarla. Estamos todos de acuerdo que además los botes de las muestras deberían ir correctamente codificados y es que en la literatura se mencionan muchos artículos que ha habido pérdida de pacientes y de muestras por culpa de este tipo de fallos metodológicos. Bien, existen múltiples dispositivos en el mercado que nos pueden ayudar a la recolección salival. Entre ellos quizá los más utilizados son los de la marca Salimétrix. Consisten en varios distintos sistemas. Unos de ellos contienen un algodón, que en ocasiones es algodón y en otras ocasiones es poliestireno o otro tipo de material sintético. Y también tienen distintos tubos, casi todos ellos milimetrados. Algunos tubos que tienen unas trompetillas que se introducen en la cavidad oral y que sirven para que la saliva se pueda recoger de manera más segura mediante el protocolo del babeo ya que hace que caiga directamente en el bote. También hay artículos que mencionan que estos instrumentos podrían artefactar la muestra ya que sólo el hecho de acercar la trompetilla a la cavidad oral podría activar de estímulo para que algunas enzimas ya tuvieran un poquito más de actividad que en otros protocolos utilizados. Existen más dispositivos, casi todos ellos milimetrados, como podéis ver en las diapositivas. Y muchos de ellos se utilizan a diario para múltiples usos. Entre ellos, por ejemplo, la Guardia Civil utiliza el Versisal, el último que podéis ver en la diapositiva, para hacer los controles de drogas y alcohol en la carretera, a nivel diario. Para recolectar saliva en niños que normalmente pueden no ser colaboradores para realizar este tipo de técnicas, encontramos un artículo muy interesante realizado por Clemens y colaboradores en el 2012 en el cual a un dispositivo de algodón lo recubren de nubes de algodón y para algunos metabolitos que no se alteran con la secreción salival, por ejemplo el cortisol, podrían ser de utilidad y se utilizan en el caso de los niños. A medida que se va deshaciendo la nube, se queda el algodón impregnado en saliva y luego se centrifuga y se obtienen los metabolitos que se quieran estudiar. En el caso del cortisol, este tipo de técnica parece que es adecuada y que no alteraría sus resultados en el análisis posterior. Respecto a las consideraciones en el transporte y almacenaje, debemos estudiar bien el biomarcador que queremos analizar. Generalmente, la literatura dice que lo más conveniente sería, una vez tomada la muestra salival, introducirla rápidamente para que no se pierda la cadena de frío a menos 4 grados y lo más rápido que podamos a menos 20 grados centígrados. Pero, por ejemplo, cuando estudiamos el cortisol, sabemos que puede permanecer estable a temperatura ambiente hasta una semana. Esto tiene mucha utilidad, ya que el cortisol se puede estudiar para muchas enfermedades endocrinas y se podrían realizar controles en casa de los pacientes que tuvieran los botes guardados y solo ir una vez al laboratorio con todas las muestras de toda la semana. Continuamos nuestro viaje y nos detenemos brevemente en la parada de las pruebas diagnósticas. En esta parada hablaremos de las características ideales que debe seguir una prueba diagnóstica para considerarla como screening para la población, para las distintas enfermedades que conocemos actualmente. Asimismo, veremos por qué la saliva está en el punto de mira de los investigadores a nivel nacional e internacional para poder utilizarse como fluido diagnóstico y mencionaremos el consenso realizado por la FDI en el 2005 y ratificado en el 2013 en su Congreso en Estambul. No pasa nada, no te preocupes. No sé qué ha pasado, pero... Vale. Aquí. Bien. Vale. No sé lo que ha pasado, disculpad. Vamos a hablar de las características de una prueba diagnóstica ideales para poder realizar un screening a la población general. Estos criterios fueron descritos ya en 1975 por Flame y Carlson, quienes dijeron que para que una técnica diagnóstica fuera aplicada a una población con fines de cribado poblacional y de screening y de una enfermedad, sería necesario tener una enfermedad que represente un problema de salud importante con un marcado efecto sobre la salud del paciente y sobre la longitud de la vida, sobre la longevidad. Además, que esa enfermedad tenga una etapa inicial prolongada y que se conozca el desarrollo, la historia natural y la evolución de esa enfermedad. De la misma manera, que se disponga de un tratamiento eficaz aceptado tanto por profesionales como por pacientes que tenga una alta sensibilidad y especificidad y un alto valor predictivo positivo y que sea coste efectiva. Además, que la detección precoz y su tratamiento en el periodo inicial disminuya la morbi-mortalidad o cada una de ellas por separado. Por lo tanto, las características de una prueba diagnóstica ideal todos sabemos que la determinamos según la validez, medida en términos de sensibilidad y especificidad, la reproducibilidad, independientemente de la variabilidad del hecho observado, del observador y del test aplicado, y de la seguridad de la prueba, determinada por el valor predictivo positivo o negativo de padecer una enfermedad. Respecto a los biomarcadores, se definen como sustancias químicas que pueden medirse objetivamente con el fin de diagnosticar, evaluar la respuesta a un tratamiento o la recidiva de una enfermedad. Clásicamente, se han determinado en suero, saliva o en el propio tejido y los estudios apuntan a que la saliva parece ser un fluido con unas características viables para realizar estas determinaciones, puesto que presenta una menor concentración de proteínas respecto al plasma. Por lo tanto, parece ser que podría ser más viable realizar este tipo de análisis en saliva con respecto a otros fluidos corporales. Así, podemos ver investigaciones realizadas por Sigal y Wong en el 2008 que afirman que un fluido se puede utilizar con aplicaciones diagnósticas siempre y cuando exista un método no invasivo para recoger la muestra de ese fluido, que existan marcadores específicos de salud y de enfermedad y que la tecnología para identificarlos estuviera disponible. La saliva se puede recolectar con métodos no invasivos, desde luego incruentos, está muy aceptada tanto por pacientes como por profesionales y resulta una recolección barata. Yang y colaboradores en el 2009 estudiaron el proteoma salival y concluyeron que el 27% de las proteínas presentes en saliva estaban presentes también en el plasma y que el 40% de los biomarcadores sistémicos utilizados para el diagnóstico de cáncer, riesgo cardiometabólico y otras enfermedades estaban presentes también en el fluido oral. Y estos biomarcadores llegarían a la cavidad oral bien por vías intracelulares, difusión pasiva o transporte activo o bien por vías extracelulares mediante la ultrafiltración a través de las uniones celulares. Parece claro que la saliva se podría utilizar como fluido diagnóstico, por tanto, en recién nacidos, en ancianos, en pacientes no colaboradores, en pacientes con fobia a las agujas, en pacientes en tratamientos crónicos o con enfermedades crónicas. Pero hay que también, tenemos que pensar también en las implicaciones que esto tiene, no solo para los pacientes, sino también para nosotros como profesionales de la salud. La tecnología diagnóstica aplicada hasta el momento para realizar estos análisis se basaba en la PCR, en técnicas de enzimo inmunoensayo y en la cromatografía de gases-gases y de masas-gases. Hoy en día, posiblemente, uno de los avances más esperanzadores de la tecnología del diagnóstico oral viene dado de la mano de la nanotecnología. Los biochips son aparatos milimétricos en donde se disponen distintos microarrays que son tests pequeñitos que pueden realizar distintos análisis de biomarcadores a la vez, de forma rápida y con unos valores predictivos positivos muy altos. En la Universidad de Ucla disponen de un centro de investigación sobre saliva, quizá uno de los más importantes del mundo, dirigidos por el doctor Wong. Y el doctor Wong y su equipo hacen que han realizado estudios sobre la saliva en lo que ellos llaman los salivaomics. Pues todo este grupo de investigación que ellos hacen, veremos que se dedican a estudiar la composición salival y el posible uso de estos biomarcadores para el diagnóstico de las distintas enfermedades que conocemos actualmente. Así, uno de los más interesantes para mí es el grupo de los transcriptomics en el cual se estudian cadenas simples de ARN, consecuencias de nucleótidos cortas que regulan los oncogenes y la expresión de genes supresores tumorales. Y en este grupo de trabajo han descrito, después de muchos años de investigación que comenzaron aproximadamente en el 2002, han descubierto que de todo el ARN que disponían en todos los pacientes tanto sanos como afectados por las distintas enfermedades, existe lo que ellos llaman el núcleo transcriptómico normal que consiste en 185 tipos diferentes de ARN, micro-ARN, que estaría disponible en todos los participantes. Además, gracias al avance de las nuevas tecnologías, estas sustancias se pueden determinar de manera sencilla utilizando dispositivos chair-side o point of care. Esto quiere decir que el paciente en una sola visita tomándole una pequeña muestra de saliva recibiría los datos ya de su resultado analítico y se le podría instaurar el tratamiento de una forma mucho más precoz y mucho más eficaz. Así que estos dispositivos, como podéis ver en la diapositiva a la izquierda, que caben en una mano, estarán basados en saliva, necesitan volúmenes muy pequeños, lo que es súper interesante porque muchas veces estos biomarcadores, cuando pretendíamos estudiarlos mediante el protocolo del babeo, veíamos que el paciente, bien porque estaba nervioso, porque estaba en la consulta, o bien porque tiene la secreción salival inhibida desde el sistema nervioso, como en los pacientes que toman drogas o que toman algún medicamento serostomizante, es difícil conseguir el volumen de saliva adecuado para realizar algunas otras técnicas como enzimo inmunoensayo. Sin embargo, con estos dispositivos, la cantidad de saliva es realmente ínfima, así que se pueden realizar de una manera mucho más sencilla. Y la literatura dice que estos dispositivos se utilizarán como screening, diagnóstico y monitorización en un muy breve plazo. El documento de consenso de la FDI que se realizó en el 2005 ya decía que existen pruebas recientes que demuestran que la saliva es un fluido biológico potencialmente útil para detectar, evaluar, diagnosticar enfermedades bucodentales y sistémicas. Además, animaba a que los investigadores realizáramos más estudios para seguir trabajando en esta línea y concluía que los profesionales de la atención odontológica deberíamos ser conscientes del valor de las implicaciones potenciales de los test de saliva en la práctica clínica. Este consenso fue ratificado en Estambul en el 2013 y estamos totalmente de acuerdo en que esa es la línea que debemos seguir. Continuamos nuestro viaje y nos vamos acercando a la estación que es el núcleo de la ponencia. Vamos a analizar las aplicaciones diagnósticas de la saliva actuales y futuras, pero es difícil resumir en 20 minutos todas las aplicaciones que se han estado realizando durante los últimos 20 años. Intentaré hacerlo lo mejor posible. Ya Mandel, en 1993, decía que la saliva se podría utilizar con fines diagnósticos para diagnosticar todas las enfermedades que podemos ver en la diapositiva. Así, a día de hoy, muchos de nosotros utilizamos este tipo de tecnología sin ser muy conscientes de ello para analizar, por ejemplo, las muestras de nuestros pacientes periodontales, para hacer PCRs cuantitativas y cualitativas, para detectar periodontopatógenos y porcentajes de presencia. También marcadores proinflamatorios como las citoquinas, las interleuquinas y lo realizamos de manera rutinaria utilizando estos tests que están disponibles en el mercado desde hace varios años. Esto es válido también para la enfermedad periodontal y como hemos visto y veremos a lo largo del Congreso estos días, también para la caries. Pero, fundamentalmente, las aplicaciones diagnósticas que veremos son más a nivel sistémico, aunque haremos un breve inciso cuando se trate de las lesiones potencialmente malignas a nivel oral. Las candidiasis, que pueden ser infecciones que estén presentes a nivel de la cavidad oral, ya llevan tiempo realizándose este tipo de análisis y de biomarcadores a nivel de la cavidad oral, bien utilizando citología esfoliativa en medio líquido o bien utilizando alteraciones salivales, como puede ser una mayor presencia de prolina, histatinas y mucinas. Además, para enfermedades infecciosas como la hepatitis, se han desarrollado estudios que demuestran que la presencia de hepatitis C en saliva y líquido crevicular es sobre todo más frecuente en líquido crevicular en pacientes que tengan una mayor carga viral. Otras enfermedades víricas que se han estudiado se pueden ver en la diapositiva y fundamentalmente los biomarcadores que se utilizan son los cambios en las inmunoglobulinas, IgA, IgM, IgG, en cuanto a los anticuerpos también. Oliveira y colaboradores ya en el 98 detectaban cambios en la IgM salival para el sarampión. Respecto al VIH, existen kits disponibles y también para la hepatitis. En Internet se pueden comprar fácilmente y estos kits lo que demuestran es que tienen una alta sensibilidad y una alta especificidad para prevalencias superiores al 15% como puede ser en este estudio realizado en Zambia. La literatura consultada se cuestiona un poco el uso de este tipo de kits en poblaciones con baja prevalencia porque mencionan que puede tener un escaso valor predictivo positivo. Otras infecciones importantes puede ser la presencia de Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori es una bacteria gran negativa, microaerofílica, que está relacionada con gastritis, úlceras, linfomas tipo MALT y adenocarcinoma gástrico. El diagnóstico de esta infección clásicamente se hace mediante endoscopia y biopsia y después introduciendo la muestra en un bote con urea para ver si en la muestra existen bacterias que tienen la capacidad ureasa. En el estómago el Helicobacter pylori es la única bacteria que tiene esa capacidad. Sin embargo, a nivel de la cavidad oral se sabe que todos los streptococos like y muchos campylobacter tienen esa capacidad. Por lo tanto, este tipo de técnica no se puede validar, no se puede utilizar a nivel oral y existen muchos artículos que mencionan que la cavidad oral podría ser un segundo nicho biológico para el Helicobacter pylori y estarían indicados realizar estudios en aquellos pacientes que una vez realizada la doble, triple o cuádruple terapia para erradicar la bacteria del estómago tuvieran una recrudescencia de la enfermedad. Habría que valorar si el paciente presenta Helicobacter pylori asociado a alguna fusobacteria en las bolsas periodontales como demuestra la literatura. Respecto al cáncer, los biomarcadores para la detección del cáncer deberían poder medirse de manera objetiva en una muestra pequeña, encontrarse solamente en los tejidos alterados y además estar disponibles en un momento inicial de esa lesión. En un metaanálisis muy interesante realizado en este mismo año, en junio y publicado en el Oral Oncology, se menciona que posiblemente el gol estándar de los biomarcadores salivales sea la combinación de varios biomarcadores y que estos biomarcadores para el carcinoma oral de células escamosas serían más útiles en estadios precoces que en estadios avanzados. En esta línea han sido estudiados también las citoquinas proinflamatorias y por ejemplo la endotelina 1 que se sobreexpresa cuando hay células tumorales y el CD44 que también se sobreexpresa en el 90% de los casos que presentaban displasia o carcinoma oral de células escamosas. Además se han diagnosticado la presencia de anticuerpos frente a la P53 y su relación con la apoptosis y niveles elevados de defensina 1 que se correlacionaban estadísticamente y positivamente con los niveles en suero. Otros estudios estudian la peroxidación lipídica en relación con la patogénesis del cáncer oral. En esta línea son prometedores los estudios realizados con el malondialdehido en saliva encontrándose que es un mejor biomarcador en saliva que en sangre. En esta diapositiva podemos ver un estudio sobre lesiones potencialmente malignas y se ve claramente que en los pacientes de carcinoma oral de células escamosas presentaban mayores niveles de malondialdehido que en los pacientes sanos o con lesiones potencialmente malignas. El fluido oral y técnicas moleculares ya se vienen utilizando desde hace varios años y fue Eipstein en el 2002 quien detectó por primera vez alteraciones antes de que se produzcan cambios en la morfología celular. Así, Boyle en el 2004 identificó las poblaciones clonales de células cancerígenas que presentaban mutaciones puntuales específicas. Respecto al cáncer de parótida existen también muchos estudios que demuestran que la asociación de varios biomarcadores detectan en secreción parotidia independizada mediante cápsula de LASSEI el cáncer de parótida con un alto valor predictivo positivo. Para el cáncer de mama se ha venido estudiando a nivel sistémico a nivel en suero de las pacientes el marcador tumoral CR2 en saliva y en el suero. No se encuentra este tipo de biomarcador en controles sanas. Respecto al cáncer de ovario el antígeno de cáncer 125 parecía prometedor en suero y en saliva presentando mayor especificidad en saliva que en suero. Sin embargo debemos tener cuidado con este biomarcador ya que se encontraría elevado también en otras situaciones tales como inflamaciones sistémicas hepatitis pancreatitis neumonías o endometriosis. El PSA el antígeno prostático específico también se ha encontrado correlacionado sus niveles con el PSA salival. Y respecto al cáncer de páncreas que es la cuarta causa de mortalidad en el mundo occidental se han identificado biomarcadores que se elevan en pacientes con lesiones precursoras de cáncer pancreático. Respecto a los estudios endocrinos Jack Quissel en 1993 demostró que las hormonas esteroideas se podían diagnosticar en saliva y se podían detectar en saliva. Además la fracción que se detecta en saliva es la fracción libre la fracción funcionante la que nos da una idea de cuánto está funcionando esa hormona y esto tiene muchísimas implicaciones para el estudio endocrinobiológico de muchas enfermedades. Además se puede estudiar las hormonas sexuales y existen test disponibles salivales en las farmacias que nos indican el periodo en el que nos encontramos del ciclo menstrual para saber si tenemos mayores posibilidades o menores de quedarnos embarazadas en ese momento. También se pueden estudiar otras hormonas sexuales como la testosterona el estradiol el estriol y la progesterona. En el estudio del cortesadrenal el cortisol es quizá la hormona que tiene más estudios de todo lo que hemos realizado y ya se usa hoy en día esta secreción en saliva existe la tecnología disponible y en muchos centros ya la utilizan para sobre todo diagnosticar el síndrome de Cushing. En pacientes diabéticos se han realizado estudios en los que la insulina salival y sérica se correlacionaron de manera estadísticamente significativa sobre todo si los niveles de insulina sérica estaban por encima de unos valores mínimos. Además se ha encontrado correlación entre la glucosa que podríamos obtener en la sangre que se obtiene del líquido crevicular en correspondencia con la glucosa periférica que se obtendría en las punciones que se realizan de manera normal los pacientes diabéticos para observar su glucemia puntual. Respecto a los pacientes con insuficiencia renal se ha estudiado tanto la creatinina como la urea encontrándose que los niveles de creatinina sérica y de urea se podrían correlacionar con los niveles séricos en un porcentaje con una especificidad y una sensibilidad bastante elevadas así que podrían ser útiles en el control de los pacientes con insuficiencia renal crónica. Asimismo en pacientes asmáticos se han estudiado distintos mediadores inflamatorios y los artículos encontramos bastante controversia respecto a si se trataría de inflamación sistémica o una infección pulmonar activa la que nos está dando el hecho de que estos biomarcadores se encontrarán tan elevados en estos pacientes asmáticos. En las unidades del dolor y en los neurólogos que tienen pacientes en tratamiento con migraña también han utilizado distintas sustancias entre ellas la sustancia P en plasma y en saliva para intentar correlacionar estos biomarcadores y han encontrado que podrían incluso analizarlos y identificarlos su asociación con la intensidad del dolor del paciente. Respecto a las enfermedades cardiovasculares resulta interesante el estudio de los marcadores salivales como la proteína C reactiva las mioglobinas las troponinas que ya se utilizaban a nivel sérico se pueden utilizar también como biomarcadores salivales. De hecho hemos encontrado estudios publicados el año pasado en los cuales en pacientes que tenían dolor precordial sin elevación del complejo ST presentaban la proteína C reactiva en saliva más elevada con una sensibilidad y una especificidad bastante interesantes. Asimismo podemos monitorizar el consumo de los medicamentos. Tenemos muchos pacientes que están en tratamientos crónicos con medicaciones que son difíciles de controlar y que requieren un control y un análisis sanguíneo para comprobar si los niveles están dentro del rango necesario. Pues es totalmente esperanzador el avance que se está realizando en este sentido y podemos ver por ejemplo un estudio de Gimenti y colaboradores en el que encontraron que la concentración de warfarina en saliva podía extrapolarse a la concentración de warfarina en sangre siempre y cuando se dieran unas características especiales de pH a nivel de la cavidad oral. En concreto si el pH salival se encontraba cerca a 7,2. También se ha estudiado en psicoendocrinobiología el estrés y la ansiedad para ello se ha utilizado el cortisol y sabemos que hay un montón de enfermedades a nivel oral y a nivel gastrointestinal y en general muchas enfermedades inmunológicas que tienen como punto gatillo factores emocionales de manera que si un paciente tiene ansiedad y se encuentra estresado en momentos puntuales podría tener un brote de estas enfermedades tanto el líquen plano como las estomatitis astosa recurrentes. Existen numerosos artículos en la literatura que relacionan los niveles de cortisol con estos brotes en estos pacientes con enfermedades autoinmunes o al menos con una etiología que puede no estar clara en estos momentos. En ciencias forenses y policiales se ha utilizado la saliva para identificar individuos y cadáveres. Sin duda la saliva no presenta de entrada ADN pero debido al recambio celular que existe a nivel de la cavidad oral los investigadores forenses utilizan mucho este tipo de fluidos ya que las células gracias a ese recambio celular se encontrarían intactas con mayor probabilidad que en otras partes del cuerpo que podrían verse alteradas. Como hemos mencionado anteriormente la policía y la guardia civil realizan controles a diario utilizando tecnología española de una fábrica de Zaragoza que se llaman Alphasip y me parece interesante decirlo porque parece que siempre lo de fuera es mejor y aquí a veces hacemos las cosas muy bien también y se utilizan estos dispositivos de rutina desde hace tiempo. Es verdad que si se obtiene un positivo hace falta hacer unos contraanálisis en un laboratorio ya que las consecuencias que pueda tener ese análisis para el paciente puede ser pues incluso la cárcel si la tasa de alcohol y de drogas supera los mínimos o los máximos permitidos. En medicina deportiva se pueden realizar controles bioquímicos y metabólicos para evaluar el rendimiento deportivo de los deportistas para evitar el sobreentrenamiento evitar el riesgo de lesiones comprobar el rendimiento entre un entrenamiento y otro tipo de entrenamiento y para evaluar los cambios en la duración frecuencia e intensidad de los mismos. Quizá existen muchos más artículos que hablen de enfermedades como el síndrome de Jägren que es una enfermedad reumática que tiene causa desconocida y que clásicamente el diagnóstico de esta enfermedad se hacía siguiendo unos criterios mayores y menores pero entre ellos ayudaba la biopsia de glándulas salivales sobre todo del labio inferior. Ya Stregfus en el 2001 diagnosticó que este tipo de pacientes podían presentar una elevación en la composición salival en las interleuquinas 2 y 6. Asimismo posteriormente se ha diagnosticado que se elevarían también las concentraciones de sodio cloro lisozima cistatina y que por otra parte disminuirían los fosfatos y las alfamilasas también la anidrasa carbónica. Respecto a la enfermedad celíaca que es una inflamación intestinal crónica como reacción frente a la gliadina clásicamente esta identificación este diagnóstico se realizaba mediante la detección mediante la biopsia de las vellosidades intestinales. Empezaron a desarrollarse estudios en los cuales se encontraba saliva y inmunoglobulina A y anticuerpos antigliadina en la misma con una alta sensibilidad y el estudio más interesante en esta línea es el de Bonamico y colaboradores realizado en Italia en el 2011 en el cual se analizaron 5.000 niños y se descubrió que se encontraba elevada la inmunoglobulina A y la transglutaminasa antitisular en saliva. 32 de estos niños fueron diagnosticados mediante esta técnica y confirmados después mediante endoscopia y biopsia y test antinucleares. También me parece interesante mencionar a la enfermedad de Alzheimer. La fosforilación de la proteína Tau es un evento crítico que se ha estado estudiando últimamente en estos pacientes con Alzheimer y encontramos un artículo del 2011 en el cual estudiaban el aumento en la secreción de Tau total fosforilada y la reducción de amiloide beta 1-42 pero se realizaba en líquido cefalorraquidio en el líquido cerebroespinal. En saliva este artículo del 2011 realizado por Xi y colaboradores encontró una correlación entre la Tau salival y fosforilada aumentada en pacientes con Alzheimer comparada con el grupo control. Por lo tanto estamos llegando al final de nuestro viaje y podemos decir que la saliva podría tener aplicación diagnóstica en enfermedades autoinmunes, en remodelación ósea, en enfermedades cardiovasculares, en caries, enfermedad periodontal, enfermedades renales, enfermedades del córtex adrenal, infecciones y en medicina ocupacional mediante los estudios psicóndocrinobiológicos respecto al cáncer, en desórdenes genéticos, en medicina forense y en monitorización de drogas. Nos acercamos por lo tanto a la salida de metro de las conclusiones. Estamos llegando ya a las conclusiones y después de haber realizado esta revisión bibliográfica y este trayecto con todos vosotros, las conclusiones del trabajo que hemos realizado han sido que la saliva efectivamente es un líquido con extraordinarias propiedades, que se puede recoger de manera segura, confortable y no invasiva, que se utiliza ya en la actualidad para el diagnóstico de enfermedades infecciosas, monitorizar enfermedades renales, prevenir el riesgo cardiometabólico en estudios forenses y dentales y para monitorizar drogas. Asimismo, también se estudia en psicoendocrinobiología para determinar el estrés y en medicina deportiva. La saliva podrá aplicarse con fines diagnósticos tanto en pacientes colaboradores como no colaboradores, en niños, en ancianos y podría contribuir de manera significativa al cribado poblacional, a la evaluación del riesgo, monitorización y a la predicción de la recurrencia de enfermedades y otros factores pronósticos. De manera que hemos llegado al final de nuestro trayecto, espero que hayáis disfrutado tanto como yo y después de este ratito que hemos pasado juntos, yo tengo que confesaros una cosa. Cuando voy subiendo estas escaleras de metro, normalmente después de un día de trabajo duro, cuando me voy acercando a la salida, lo que realmente me gustaría encontrarme es la playa de Riazor y el olor de mi mar batiendo contra las olas. Muchísimas gracias por vuestra atención. Aplausos Aplausos